Empezamos ahora con Lucas Monzón, el exdelegado, es uno de los delegados presentes aquí, que ha estado luchando en esta reunión. ¿Cómo te va? Yo creo que luchando es una palabra muy audaz para lo que estamos trabajando. Lo que sí quiero seguir rescatando, y no le voy a agregar más a lo que dijo Pablo, porque fue óptimo, es la manera en la que nuestros compañeros vienen, o venimos todos en conjunto, padeciendo esto desde el día 5 de diciembre del 2019 a las 10 de la mañana, el día de la fecha, y afrontándolo de la mejor forma, aunque ya en estas instancias medio normal, desconociéndonos en algunos aspectos, esto también hay que saberlo, ya no es lo mismo un mes anterior con la planta parada, hoy la planta generando actividad y demás, nos pone contentos, pero también nos va a poner más contentos poder cobrar los sueldos en tiempo y forma como corresponde a convenio, porque de hecho es lo más justo para todos. Entonces, si bien es cierto que estamos contentos por lo de hoy, también seguimos preocupados sabiendo que el mes que viene la negociación, o lo que sigue de este mes, la negociación sigue en marcha, y queremos llegar a diciembre distinto. Nos gustaría llegar a diciembre distinto, nos gustaría volver a hacer esa, o trabajar en esa empresa donde uno tenía ese respaldo y podía proyectarse. A todos los trabajadores de Vicentino hoy nos está faltando eso, la proyección, parece que estamos arriba de la arena y nos está costando un montón. Ojalá esto se pueda solucionar pronto y de cara al futuro sea mejor para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucas. Gracias. 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 Gracias.